Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros un solo de zapateado, titulado Cuatro Caminos, que está en mi disco Mar de Azar de 2010. Este tema va a ritmo de 4x4 y lo más destacado es que va modulando por distintos tonos, tanto mayores, menores o flamencos. Eso sí, empieza y termina en el modo mayor del A. Bueno, ponemos la cejilla en el 1 y empezamos con una entrada lenta. ¡Suscríbete al canal! Vamos a bailar muy despacito. Esta entrada se hace aquí, en el 5, desde la cejilla, con la mayor, pero con el séptima mayor. Y ahora levantamos. Al 7, desde la cejilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y empezamos ya ritmo. Música Y ya entraríamos en el semitono Por medio Vamos a ver esta primera falseta más despacito Esta vamos aquí Que esto es La Pero lo vamos a poner así Esto sigue siendo La Séptima mayor Otra vez Música Y seguimos Música Hasta ahí Que vamos a entrar en el semitono de Mi Fa Este trozo empezaba aquí Música 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 Y seguimos Música 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 Y este trozo Empieza aquí Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta ahí! ¡Bueno! ¡Seguimos! ¡Gracias! Vale, hasta ahí que ya entramos en la tonalidad de Sol y esto empezaba aquí ¡Gracias! Y seguimos ¡Gracias! 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 Hasta ahí Este trozo venía cuando llegábamos a Sol con la escala junto con un rey séptima Ahora vamos a jugar con el mecanismo de pulgar índice siempre con cuatro cuerdas desde la quinta a la segunda o desde la sexta a la tercera fíjate aquí solo con la tercera y con la segunda ya estamos con sexta hasta tercera ¡Gracias! 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 aquí estamos en la tonalidad de rey y seguimos ¡Gracias! y aquí es donde acaba vamos a hacer este último trozo más despacito estábamos aquí ¡Gracias! ¡Gracias! aquí vamos con los triples triples es dos pulgar y un índice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!